Melina Es una niña muy tiernita, sus cabellos rizaditos, su boquita una rosita Melina Tiene sus ojos muy bonitos Tiene sus manos suavecitas, su mirada de muñeca, de sonrisa traguecita Ay Melina, Meli Melina 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 Melina Es travesa todo el día No refleja su tristeza, inventando travesuras que no para todo el día Melina Tiene sus ojos muy bonitos Tiene sus manos suavecitas, su mirada de muñeca, de sonrisa travesita Ay Melina, Meli Melina 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 ¡Ay, melina, meli-melina! ¡Ay, melina, meli-melina!